Amigos, bienvenidos otra vez a tu canal de Benji Sus Amigos. Fíjense, hoy ya vamos a terminar con los últimos dos de las pruebas de hemoparásito. Hoy me llevo a Víctor y a Albert. Va un frijolito de colado ahí. ¿Y tú? ¿También vamos a ir o no vas a ir tú? Bueno, y además del frijolito de colado, también traigo a Tilly. ¡Al Albert! Cada bonito es su orejito, de verdad. Traigo a Tilly porque no se ha sentido nada bien. También ayer hizo sangre con, popó con sangre, vomitó varias veces en el día. No vomitó con sangre, pero creo que trae una gastroenteritis muy fuerte. Y le, le di un poquito de sucra al fato para sentar su panza y la vomitó. Y luego le dio un omeprazol y lo vomitó. Y luego tomaba agua y lo vomitaba. Entonces ayer hablé con el Dr. Luis porque fue en la noche y me dijo que le retirara la comida y le retirara el, el agua. Pues para, porque luego si no se pierde electrolitos. Cada vez que vomita y cada vez que hace diarrea y cosas así. Me dijo, retírale todo. Entonces le retiré la comida, pero el agua no. Y ahorita no quiere comer. Ahorita en la mañana ya le hizo sucra al fato, no lo vomitó. Y entonces ya traemos a sentada su pancita. Pero vamos a ver qué nos dicen ahí en la veterinaria. Si le quieren poner algún desinflamatorio, algo para el dolor. Algo de ranitirina inyectada. No sé qué le puedan poner. El Dr. Luis me dijo que le inyectara un, tengo un medicamento que el Dr. Luis me dio para los vómitos de Mati. Y me dijo, inyéctaselo. Y le dije, no, pero es que ella no se deja inyectar. O sea, sí se deja, pero es bien escandalosa y se mueve y se saca la aguja. Así, entonces le dije, me voy a esperar hasta mañana. Si se pone muy mal y sigue vomitando, pues sí le iba a poner el medicamento. Pero como ya no vomitó, ya no se lo puse. Así que acompáñame a ver esta historia. Vamos a tomarle pruebas a los últimos dos de hemoparásito. Y bueno, por desgracia, pues ya nos salieron positivos dos. Así que vamos a ver cómo nos va con los últimos dos. Primer víctima. Vamos a ver cómo le va al Albert. Ya me dio mucho miedo. No pasa nada. Morejitas lindas. Escóndete aquí. Escóndete con papi. No sé qué hago aquí. Cada vez que vengo aquí me sacan sangre o me dan pastillas o inyecciones. Escóndete. Uy, qué bonito. Vamos a ver cuántos pesos. Yo creo que ande como un ocho. Mira. 7.7. Uy, 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 uy. No, no tenga miedo, no tenga miedo. Albertana, qué bonito. ¿Puedo darme si un vestido? Eh, si quieres aquí, porque se pega en la... Quien sabe que le habrá pasado a la piedra. ¿No nació así? No sé. Así venía. Así venía. Ay, Dios, papito. No pasa nada. ¿Puedo haber nacido así? Sí. Sí, sí. Sí, esa. Sí, volteate para otra parte para que no veas. Como las personas, ¿verdad? Que nos juntamos por otro lado. Gracias. ¿No te muevas? No pasa nada. Muy bien. Tienes muy buena vena. Si no te mueves... Ey. ¿De dónde lo agarró? ¿Así está bien? ¿Así? No, es que se tranquiliza. No pasa nada. No pasa nada. Ya, ya. No pasa nada. Ni siquiera ya te hice nada. Ya. Ya, chiquitela. Ya. ¿Vas a ir de la otra vez? Sí. Yo pensé que no iban a matallar con él, es bien tranquilo. Ah, pues se le me había dado el rinaná. Se le salió la bola. Ya te salió la pérdida. Ya, Albert, cálmate. ¿Cierto? Este es el último que ya tienes. Falta Víctor, ahí está en el tarro. ¿Víctor? Víctor. Son Albertano y Víctor. Son los guapos. No, no. Es que estaban bien felitos cuando los agarramos. Ay, no. ¿Cómo les ponemos? Son los guapos. No, 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 papi. No, no, no. Albert, ¿por qué? Yo lo saqué uno. Yo quisiera que fuera en la jubilán. Porque las dos ya están lastimadas. ¿Usted cómo te ayuda? No, que le va a haber ruido. ¿Abajo qué? Sí. O sea, que haga su berrinche tantito. A ver si se calma. Ok. Tranquilo. Ni modo. Eso no lo vas a poder. Albert, 8 minutos. A ver si te ve. Albert, 8 minutos, Albert. Llevas aquí. Sí, yo sé que vas a hacer con tu pancho. No, pues agárralo fuerte. Ni modo. Ya, papi. Oye, oye. Tranquilo, chiquito. Oye, Albertano. Es todo. Qué valentía de ustedes. Ya, ya fue todo. No, ya que nací. Yo creo que está más fácil. Sí, igual nada. El chiste es que siente bien feo que te agarren así como que te amarran como puerco. Sí. No pasa nada. ¿Qué te dijo tu hermano? ¿Te chismeó o qué? Se me hace que su... ¿El como Albertano o Albert? Albert. Se me hace que su hermano le chismeó algo porque... Este es bien tranquilo. Ya se estresó. Luego, luego los olores yo creo, ¿no? Sí. Vamos a ver cuánto pesa. 10 kilos o qué, Albert. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. ¿Yo mañana? Señor. No me las han cortado. Por el de los que le... Esa nada más. Ahí está. A ver, ¿cuántos minutos contigo, Víctor? Ajá. Lo pongo ahí enfrente para que me dejan. Ay, casi me me haja. Víctor, cálmate Es que ya ha pasado Como zorrillo, ¿verdad? Con su método de defensa es orinar No, amor O sea, que le da la pata A lo mejor es muy despejante para él que lo va a resucitar A lo mejor No, pero que me quieren hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabamos Muy bien Listo, 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 listo Muy bien ¿Ya? ¿Acabamos? Es todo ¿Tú alguna cinta? Una cintita, no pasa nada No apretadita ni nada Ya, listo Estos vienen, les quiere decir de comer Así que tal vez no hagan ir Ah, ok, está bien, para tenerlo en cuenta Él se llama Víctor Víctor ¿Ya le pusiste el nombre? Sí, ya le puse Le puse a Albert Me dice, mira Sí A ver, a ver A ver, a ver Adiós, me le traigo a Silvia Sí A ver, a ver A ella dos masetas que le vamos a querer poner Ok, pues la voy a tratar como de estrenteritis hemorragica Nada más la voy a palpar y le voy a tomar la temperatura Estoy bien fresca ¿Algo diferente que haya comido? No, no he comido nada No, o sea, antes de... No, quién sabe El más sedentario Sí Sí, es bien tranquila ¿Queda con mucha sangre? Sí ¿Qué? Mitad y mitad No, este no se mete nada más Se toca en el lado Muy bien Ahí va el ojo Te voy a palpar bien rápido ¿Lo agarras de la cabecita? Ay, ¿verdad? Mira Trae hecho una bola Te digo que por eso puede estar gobernando también Cómo se tensa cuando le quiero agarrar el ojo Ok A mí me gusta más que me soben la pancita Más que me agarren así Y tú hermosa De hecho su aliento huele bien raro ¿Vuelto? Sí, huele como a sangre o... No sé No, pues le hicimos limpieza de dentar hace poco ¿Puede ser por el vómito también? No, me ha vomitado desde la noche Ok Le voy a dar un súper coctel ¿Quieres que alguien me ayude a inyectarlo? No ¿Qué pasó chiquita? ¿Era mucha sangre? Mucha, mucha sangre Sí, ahora sí sangre, sangre Casi directa O sea, a veces la popó pues es negra Pero ahora sí estaba la popó Y la sangre así alrededor ¿Cuánto pesaba? ¿Nos cinco kilos? No, tres, trescientos Ok ¿Se veía como explosiva? Sí Sí A presión Le voy a poner un antidiarréico Un desinflamatorio mezclado con un antibiótico Y le voy a poner un medicamento Que es para controlar sangrados en carne Eso duele un poquito Pero está lo muy bien ¿La vitamina K? ¿Un antiácido? Ajá, es la vitamina K Un antiácido y algo para el vómito Uy, no, pobrecita Me van a agujar a nada Bueno, sí vas a tener sintomatia ¿Y esos medicamentos cuántos duran? 24 horas y te doy algo para el día de mañana Para que tú le des en casita Y pues yo te diría que si tienes latas de De la gastrointestinal Que le des una O si no, yo ahorita te doy Sí, sí me vendes una salida Ok Sí tengo, pero ya casi no Tengo una nomás Entonces no quiere, no quiere nada No, para el rato que se siente mejor Que sea algo ligerito Ok Este es intramuscular profundo Entonces va un poquito de elevado Ya Sobale, sobale Sobale, sobale, sobale Ahí está Ups, no era triste No era triste No era triste No era triste No, le puse como quiera para un poquito más ¿Listo tiene? También me voy a dejar electrolitos Si es que ella quiere Y te voy a dar tratamiento para medir ¿Electrolitos a fuerza o electrolitos Solo si ella quiere? Solo si ella quiere Ok Pues a veces se siente algo de cansancio O por la diarrea Sí Para recuperar Ay no, me duele mi patita ¿Tú mañana le puedes poner el serenio? Ahí tengo, sí ¿Y te puedo dar un inyecto en tus ratones? Trato, sí Porque no es tan fácil Es mucho mejor inyectado que tomado ¿Qué? Lo que te voy a dar Por eso te digo que sí puedes Trato, sí Como quiera en la bomba y no Va a ser cutáneo Subcutáneo, sí Bueno Deja ir a dejarla y vuelvo Sí Súper cóctel que le pusieron a la A la Tilly Hola Drupi Hola Drupi ¿Qué le hicieron a todos? Ahora viene lo bueno Pagar Amigos Los perritos me van a desfalcar Estoy en quiebra por Por los perritos Entonces tuve que usar mi tarjeta de crédito No sé cómo voy a pagar Pero No podía dejarlos Así a los perritos No podía Quedarme con la duda Si tienen o no tienen El hemoparásito Bueno Mañana me dan los resultados De ellos Ya tenemos los resultados De todos los demás Y Fueron 9,900 pesos O sea Estamos hablando de 650, 700 dólares Hoy Y luego ayer Fueron 7,500 Y luego antier Fueron otros 7,000 Y luego antier Fueron 11,500 Y Estoy en quiebra Pero bueno Todo sea por los animalitos Que estén bien Queremos verlos bien Y Gracias a todos los que apoyan Donando Para poder hacer todas estas cosas De verdad que sin ustedes Ya sé que lo he dicho muchas veces Pero esto no sería posible Mañana les cuento El resultado De De estos enanos Y Nos vemos al rato Amigos Pues así está la cosa De Los resultados De Víctor y Albert Pues Albert salió Muy bien Casi perfecto En sus exámenes Y Víctor no salió positivo Amigos En serio que Que qué decepción Yo pensé que ya se habían salvado Los demás Pero no amigos Salió otro positivo Entonces hasta hoy Tenemos tres positivos Mati Víctor Y el Chuy Que está por allá Durmiendo Están muy bien Y en realidad Pues yo tampoco puedo creer Ya no creo que Chuy tenga Y tampoco puedo creer Que Víctor Tenga Pero Bueno Víctor Si tiene algún síntoma Uno de los síntomas Del gusano del corazón Es la tos Le dicen tos de perro Otro de los síntomas Del gusano del corazón Es El El cansancio Él no tiene cansancio No tiene nada de eso Pero la tos Si tiene una tosecilla Así como que De repente Está recargado En algo así Y si tiene esa tos Entonces Puede ser que sea un síntoma Del gusano del corazón Allá está Anda muy bien Ahorita Incluso estaba jugando Incluso ahorita Estaba regando El jardincito Que tenemos Y él estaba Metiéndose al chorro Jugando Ya saben como es Es Víctor Y no puedo creer Que estén enfermos Lo que Va a proceder aquí Es que vamos a hacer Una prueba otra vez Para Chuy Y Ay Si están caras Creo que vale como 1800 pesos El eco Para Chuy Para ver si tiene El gusano en el corazón Y quisiera hacer otra vez La prueba de sangre Para Para corroborar Si no fue un falso positivo Si se puede Si hay falsos positivos Entonces Y falsos negativos también Entonces la prueba puede fallar Entonces Este Creo que también voy a Tener que correrle pruebas A Víctor Pues para estar seguros ¿Verdad? Para estar bien seguros Y el problema Es que salen positivos A la Diofilaria O no sé qué Que es el gusano grande Pero no salen positivos Al gusano chico Cuando salen positivos Ya expliqué en el otro video Creo Cuando salen positivos Al gusano grande Pues inmediatamente Van al microscopio Y buscan ahí En la sangre A ver si encuentran El gusano chico Pero no hay Lo que me explica El doctor Luis Es que si es posible Que haya un gusano grande Y no haya chicos Pero no es posible Que haya gusanos chicos Y no haya grandes Entonces le digo ¿Pero cómo? Me dices que el mosquito Pues inyecta Uno, dos, tres parásitos Y esos parásitos Bebés ¿Verdad? Chiquitititos Andan por el torrente sanguíneo Y se van alimentando Y cuando crecen Se instalan en el corazón Y es cuando ya tienen Gusanitos ¿Verdad? Entonces cuando Por ejemplo Mati Que si se vio La microfilaria Creo que se llama Entonces ella Ya tiene en el corazón O sea lógico Si hay chiquitas Hay grande ¿Por qué? Porque la grande Porque la grande Es la que está poniendo Los huevecillos Y está teniendo Los demás Entonces Pero si hay grande No quiere decir Que hay chicas Puede ser Que no hayan Puesto huevos Entonces Están dando positivos A la grande No entiendo muy bien Siento algo de confusión En toda esta situación Pero Le digo al doctor O sea que ¿Qué va a pasar Si le hacemos un eco Y sale O sea No están en su corazón Me dice que la grande También puede andar En el torrente sanguíneo Y poner huevecillos O sea O no poner huevecillos Porque no está madura Es bien difícil Comprender todo esto Pero De que está positivo Víctor Chuy Y Mati Pues sí Pero Este Yo siento que Chuy Yo siento que Chuy No, no sé Tengo ese sentimiento Entonces le vamos a correr Pruebas otra vez Y de una vez a Víctor Otra vez Así que Gracias por vernos Gracias por todo el apoyo Si quieres donar Y ayudar a la manada Ya sabes donde Encontrar el link De donativos Está en la descripción Del video Aquí están todos Están bien Y van a estar bien Van a ver que sí Yo me voy a hacer cargo Nada más que lo que se viene Si está bien pesado Bueno amigos Hasta aquí te dejo este video Son noticias terribles Son noticias fuertes Para la manada De De 12 perritos Dieron positivo 3 Y Uy pues Estamos preocupados Ya vamos a mandar A hacer pruebas para Pues ya le dije a Champ A Pulgencio Que le hagan también Porque vinieron a Lucecita A los Ositos A Pandi A Canelita Y a Osito A las Negritas Hay que hacerles pruebas también Porque todos estuvieron aquí Y todos los que han pasado Por aquí en el último año Es probable que puedan tener Porque pudieron hacer Haber sido contagiados Por un mosquito Que picó a alguno de ellos Que están contagiados Y lo está pasando Por aquí o por allá Es un problema Este bicho Bueno En el siguiente video Les comento Las segundas pruebas De Chuy Y de Vitor Que voy a hablar Con el Con el cardiólogo Para que venga A hacerles otro Ecocardio Bueno no otro Porque ellos No les hemos hecho Nada más a Mati Un ecocardio Y bueno Gracias por vernos Nos vemos pronto En una aventura más De Benji y sus amigos Acuérdate de darle un like Que es gratis Que no se te olvide Está ahí abajo Dale like Suscríbete Comenta Y nos vemos pronto Bye bye